Autoridades de la policía presentaron los resultados de operativos antidrogas que dejaron a dos personas detenidas por conexiones directas con el narcotráfico. El primer caso se incautó un kilo con 32 gramos de cocaína valorados en 33 mil dólares estadounidenses. Esto ocurrió en el municipio de Matiares, departamento de Managua, como parte de la estrategia del plan de muro de contención contra el crimen organizado de narcotráfico. El día lunes 25 de abril a las 1 y 40 de la tarde, en la comarca Los Brasiles, Policía Nacional capturó al sujeto Juan Carlos López García, de 28 años de edad, por el delito de tráfico de drogas. En el registro a su vivienda se le ocupó un kilo con 32 gramos de cocaína. Asimismo, una motocicleta utilizada para el traslado de la droga. El segundo caso corresponde a un joven a quien se le decomisó un kilo de cocaína en la comunidad de Mazachapa. A las 1 y 15 de la tarde, en comunidad de Mazachapa, la Policía Nacional capturó al sujeto Carlos Ariel Fernández Marenco, de 31 años de edad. En el registro a su vivienda se le ocupó un kilo de cocaína con 55 gramos de cocaína, más un vehículo vinculado a este delito. En ambos casos, los equipos técnicos de investigación policial realizaron inspección, fijación fotográfica de las evidencias en la escena de los hechos. Los investigadores de criminalística confirmaron con peritaje químico la presencia de cocaína en la sustancia analizada. La aplicación de técnicas sin estrés dio positivo resultado a partículas de cocaína en vehículos ocupados, vestimentas, dorsales y palmares de los delincuentes presos. Tanto la evidencia como los delincuentes fueron remitidos a la orden de las autoridades competentes. Marcos Medina, Noticias 12.